Con mi lengua yo te agacho, vamos chacho, pilla cacho Pues aquí estamos, unos cuantos reales Tan solo abrir mi boca ha hecho ya que tú te calles Y reconozcas que para esto no vales, ahora organiza tu cuerpo que mi voz en ritmo estalla Y te escupé, metralla, pilla, viste ya que soy canalla Y escucha una vez más la puta bomba, punto de estallar en tu puta cara Y tranquilo porque no podrás hacer nada, bra, 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 tendrás que vivir una nueva versión de hip hop real Tomando el arco de escuchar, como un ritmo, calla, hizo historia, callo, llara, callar A todos los fantasmas que intentaron, intentarán manipular y sacar beneficios a costa de nuestra variedad de gente que pasó y pasará Mientras la música suena me pregunto dónde coño se meterán Esos MCs prefabricados por medios de incomunicación sin pronombre personal Sociedades anónimas hacen llamar utilizando marionetas Con los celos bien cogidos Por las monos de cuatro monos que para ser yestar solamente necesitan una puta norma Llamada capital El dinero dado por malestar y olivar Propuesto para agratar a masas médulas que su inédito han de gastar Para demostrar que su vida es completa y que tiene sentido aunque solo sean Juventudes manipuladas por el falso y real pues ese es su objetivo El consumismo Gastar el dinero en comprar discos de listas de ventas Delos, una vista, cuantas rimas te voy yo ya Unas cuarenta Nada igual eso ya no te ha de importar pues solamente me interesa lo real Y así como tú ya sabes esta es mi verdad Yo por el Mediterráneo si me mojo y cojo como despojo Tomo hacia lo falso por el pomo De una puerta abierta para apoyarme sin disfrazarme con algo de arte Con muchas ganas de realizar un buen rap Y no solo rap sino hip hop real Y al jugar representar, juzgar y sentenciar a los hip hopicidas Que con otra meditación y alevosía sin razón Y con la hipocresía de hundir sin salvar Ni uno no tengo que dejar pudir para vivir de lo mío Cojo lo tuyo y lo destruyo y nunca huyo Del duro chulo que me vacila y se espabila Cuando me ve aparecer para poner cara de saber Siempre lo que hay de hacer y entender No puedo ni debo ni quiero al que es un chorrado Si pone a base de golpes pues a base de huevos Me pongo y pongo con mis ideas claras Limpiando papás La gente de primera fila Que miente cuando con tu ofición se gira Pero sé que me admira Cuando escuchan muchas callas Del gordo que su boca no calla y farda Como a Mafalda con nuevas amargatas Buscando un estilo que debe más vivo Pues miro y miro al que me mola Sin cola, si con cola me engaño a su bola Pasando de los vendidos Perseguidos por ti y por mí Por eso sigo aquí Machacando falsos MCs con estilo Es el sonido pancho y original No puedo ni debo 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 Gracias.